El ministro de gobierno Jorge Franco dijo que el frente opositor sin dudas perjudicará a la UCR ya que formará una alianza electoral con una política antigua que solo le trajo males a la provincia. Por otro lado, el funcionario confirmó que la renovación impulsará candidatos jóvenes para que ocupen cargos en los municipios de la provincia. Nos parece bien, nos parece un poco contradictorio no más que quienes nos expulsaron por haber integrado un frente con lo mejor del peronismo hoy se juntan con un peronismo que expulsó a los colonos de las chacras, que pagaba dos centavos de dólares la yerba mate, que vendió las empresas del Estado como papel misionero, como nuestro querido Banco Provincia. Bueno, con esas personas se junta hoy la unión, se quiere juntar hoy la unión cívica radical. Bueno, está dentro de la regla de juego político, ellos serán responsables y tendrán que darle cuenta a la sociedad de acompañar un proyecto que es en contra de los misioneros. Pero por otra parte, forma parte de la regla de juego de la democracia, así tiene que ser. Y a nivel nacional, el proyecto popular y nacional, del cual el Frente Renovador es un aliado estratégico, bueno, está demostrado en las claras de que es lo que la sociedad argentina está pidiendo. Catamarca una sorpresa. Y Chubut, más allá de que sea por medio centésimo, por diez centésimos, por un punto, por dos puntos, por mil votos, un triunfo anunciado con veinte puntos de diferencia por las neves, hoy termina siendo menor de un punto. Eso habla muy claro de que la presencia y la impronta de la presidenta Cristina de Kirchner está marcando una tendencia electoral y seguramente Misiones va a hacer lo mismo. Destrucción y entierro de 15.000 ejemplares de caracol gigante En el marco de la Semana de Prevención del Caracol Gigante Africano realizada en Bortehuazú, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria capturó, destruyó y realizó el entierro sanitario de más de 15.000 ejemplares de la especie, que representa un riesgo sanitario para la salud pública, constituye una seria amenaza a la producción agrícola en un predio que tiene el Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Turística. En junio, Puerta no será candidato del Frente Opositor, pero tendremos su apoyo, dijo el presidente de la UCR. Así lo confirmó el titular del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Germán Bordón, quien volvió a avalar la composición de un frente con distintos sectores políticos en relación a su alianza con el diputado nacional Ramón Puerta. Dijo que el exgobernador no será candidato a cargos provinciales y por tal motivo no participará de este frente, pero sí nos dará su apoyo, dijo. Pretenden demonizar a alguien cuando la verdad que yo creo que este gobierno es bastante demonio si apelamos a ese tipo de figuras. Entonces me parece que personalizar las cosas no es lo que corresponde, nuestro diálogo es un diálogo político y lo vamos a llevar adelante con convicción. Y si se logra esta conformación de un gran frente electoral, seguramente el 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno en la provincia de diciembre.